En realidad no cambia esta cultura del ausentismo, fíjese que derechohabientes de la clínica 91 del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues fueron plantados por el personal. Sin previo aviso, los trabajadores se tomaron este 15 de septiembre como día de asueto, el cual pues obviamente se va a extender hasta el día de mañana jueves, que es inhábil oficial, por lo que pues la agenda que tenían los quienes tenían ya una cita o algún otro servicio, pues tendrán que regresar hasta el próximo viernes. Derechohabientes de la Unidad Médica Familiar 91 quedaron desconcertados debido a que este miércoles las instalaciones pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social permanecieron cerradas por completo. De acuerdo a los usuarios que llegaron a la clínica ubicada en la colonia Saltillo 2000, no se les informó de manera previa que el personal no laboraría, y mientras algunos dijeron que tenían citas programadas, otros acudieron ante la necesidad de realizar algún trámite o conseguir un medicamento. Sin embargo, se tuvieron que regresar, pues no había nadie quien los atendiera. Incluso se pudo corroborar que alrededor de las instalaciones no había ningún cartel donde se mencionara esta situación, y solo en la caseta de seguridad en una silla estaba colocada una hoja escrita a mano que miércoles y jueves no habría servicio. De acuerdo al calendario laboral, solo se considera como día inhábil el jueves 16 de septiembre, fecha correspondiente al Día de la Independencia de México. Con imágenes de Miguel Muñoz, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.